Ok, pueden ir aquí a Robot Trader Pro, quiero enseñarle esta herramienta que he estado utilizando de mi amigo Rob Booker, pueden ir aquí, pongan su email, ok, y van a poder ver, hacen click aquí y van a poder ver el webinar grabado, ok, así que es de Rob Booker. Es de una herramienta que hace trades por ti, usa lo que se llama Knoxville Divergence en un gráfico de 5 minutos y aquí pueden ver, esto es una cuenta real, lo he corrido este mes y me ha generado 1,700 automático, el sistema se la compra y venta, busca entre 10 a 13 pips por trade, así que es una forma muy bonita para generar extra ingreso, así que vayan ahí, miren el sistema, obviamente si lo quieren adquirir, es $9.95 por un año o $1.095 por vida, yo como extra apoyo les voy a dar un entrenamiento este viernes de cómo instalarlo, cómo configurarlo, cómo abrir la cuenta, todo un intro del mercado Forex, así que vayan a Robot Trader Pro, voy a poner el link ahí, miren el webinar y de ahí al final del webinar pueden adquirir el sistema o después de inscribirse ahí, me pueden mandar un email a Vicente Luz de Yahoo y les mando el link para adquirirlo directo, ok, así que voy a poner ahí mi email si quieren ya adquirirlo directo, Vicente Luz de Yahoo y les mando el link para adquirirlo y tienen el bono mino que te voy a enseñar cómo instalarlo este viernes y ponerlo a trabajar, ahí pueden empezar con lotes chiquitos, ir aumentando lots y les voy a enseñar cómo maximizarlo, ver cómo usar otras tools para saber en qué gráficos va a tener hasta más retorno, solito va a tener return en cualquier bar, pero lo van a poner ahí, así que aprovechen esto, Robert es Robot Trader Pro, inscríbanse, miren el webinar de mi amigo Rob Booker y pueden adquirir el sistema.